En México, solo el 1% de la población dona sangre, es decir, alrededor de medio millón de personas de estas, 5.000 son altruistas, el resto se ve obligado cuando tiene algún familiar enfermo, afirmó Rubén López Pantoja, responsable del servicio de valoración y aferesis del turno mixto del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, en el marco del Día Mundial del Donador de Sangre, que se celebra este sábado 14 de junio. Dijo que México no tiene mucho que festejar en el tema, pero sí que reflexionar, debido a que solo un porcentaje mínimo de la población dona sangre de manera altruista, sin ningún tipo de interés, para ayudar a aquellas personas que enfrentan algún problema de salud. Dijo que los donadores altruistas merecen sin duda algún reconocimiento por el ejemplo de civilidad y solidaridad social. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.